¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un buen inicio de semana para cada uno de ustedes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en la compañía de nuestro Dios. El día de hoy quiero saludar de una manera muy especial a Samuel López. Él se encuentra en Italia y hoy está cumpliendo 13 años de edad. Sus queridos padres y hermanos le mandan un saludo muy especial y yo quiero decirte, querido Samuelito, En tu temprana edad has conocido a Cristo Jesús. Tómate siempre de su mano, camina con Él y nunca te alejes de su presencia. Un abrazo muy grande para ti y un feliz cumpleaños. La matutina para hoy trae como título, Identificaciones que transforman. El texto bíblico se encuentra en Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 6 y dice, Fíjate que el término ídolo es una palabra que cobríe, es una palabra que proviene del ámbito religioso y que, sin embargo, en nuestros días, especialmente en la juventud, se aplica a muchos personajes famosos de distintos ámbitos de la cultura que provocan una admiración suprema en sus fans o seguidores. Es que, conscientemente o no, quienes lo usan han establecido una analogía entre lo que sucede en el fenómeno religioso y lo que experimentan los admiradores de estos personajes de la cultura. Nuestra personalidad, nos dice la psicología, se forma en gran manera por identificaciones. Cuanto más elevado y noble sea el objeto de tu identificación, en la misma proporción, tu carácter y tu personalidad se elevarán y ennoblecerán. Cuanto más bajo, degradado y rastrero sea aquello que admiras y con lo cual te identificas, en la misma proporción te irás degradando como persona. Por ese motivo, Dios pidió expresamente a su pueblo israelí y a nosotros que no nos inclinemos ante ninguna imagen material creada por las manos del hombre para presentarlo a él o para presentar a otras divinidades ficticias, porque él sabía que el efecto sería la degradación espiritual y moral. Lamentablemente, el cristianismo mayoritario se ha apartado de esta clara indicación divina y millones de personas se postran con veneración delante de imágenes creadas por la imaginación humana que representan a seres sumados llamados santos que han sido tan débiles y mortales como ellos. Pero, más allá de esa veneración concreta a un ídolo esculpido materialmente, ¿ante qué ídolos te inclinas tú? ¿Qué es aquello que pones delante de Dios como si fuesen más dignos de tu admiración, gratificación, devoción, seguimiento, lealtad e imitación? Al compararlo con el Dios verdadero, con la grandeza de su carácter, su poder y su amor, verás que todo objeto o persona se hunde en la insignificancia. Sólo él puede elevarte, ennoblecerte y satisfacer los anhelos y aspiraciones más profundos de tu corazón. Pruébalo. Que tengas un hermoso día, querido joven, y mañana espero que tú y yo nos volvamos a encontrar una vez más en este pequeño rincón. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes, con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias!